Le he dado la vuelta al mundo buscando Lo que tú me diste, mami, sigo esperando Que caiga del cielo pa' mí que estoy volando Aquí solo subimos, mami, ¿qué haces? Bajando al menos que pa' bailar me pega Y esto yo sé que ando en arte y parezco medio exclusivo Con ese calorcito, mami, lo necesito Que tenga cara dura, baby, soy suavecito Mami Suéltate el pelo, ponte bellac Por la mañana, una rica resac Una pastillita, ni lo volvemos a hacer Y nos quedamos un par de días más en el, no sé Se me va a estar pidiendo castigo y puede ser que hoy se le va a dar Por el día todo positivo y por la noche yo le voy a dar Si tú supieras que soy loco contigo Cuando yo tengo que te voy a castigar No tenemos que ser amigo Hágalo tu experimental Rompi en cuatro, ponte, ponte Móntate en el rinoceronte Rompi en cuatro, ponte, ponte No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas, que rica te ves Cuando me desfila Ven, pasa otra vez Te vi desde lejos Y si maduré Borracho te dije Que yo te parto entre Mami, ven y ponte pa' bailarme pegadito Ya sé que ando en arte y parezco medio exclusivo Todo ese calorcito, mami, lo necesito Aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo Le bajé con un haul Uy, me lo dije en negro Tu papá te hizo con ganas gracias a mi suegros Antes de salir subí una foto en el espejo Y yo, no sé qué voy a hacer con todo eso Pero si viene en la mano lo encontramos por supuesto Traje los condones por si acaso, por si eso Menos mal que no se escuche en el to' lo que pienso Uy, no sé tú Pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas, que rica te ves Cuando me desfila Ven, pasa otra vez Te vi desde lejos Y si maduré Borracho te dije Que yo te parto entre Déjate fluir, mami, por si nos encontramos Traje los condones por si acaso Dime si te acuerdas del pasado No sé tú Pero a mí me gusta hacerte Casi más Ey Austin, baby La maravilla Psycho El Consi Yes, sir Lo Herrn No sé tú No sé No sé No sé LoBU No sé Gracias.